Música Ve a continuación el informativo así va la U Música Hola, bienvenidos al informativo así va la U El programa institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Donde se dan a conocer todas las noticias de actualidad A continuación los invito a ver nuestros titulares Música El Archivo General de la Nación prestó asesoría técnica a la Secretaría General de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña En la Universidad se implementa nuevo proceso para matricular cursos vacacionales Fue premiado proyecto productivo liderado por mujeres del Corregimiento de Pueblo Nuevo Recibirán curso de formación solidaria por parte de la Universidad Importantes jornadas realizaron estudiantes del programa de administración de empresas en la Escuela Llanadas Nº 3 Coordinación de Deportes realizó balance de los Juegos Intramurales correspondientes al primer semestre de 2018 Música Como es habitual en el editorial nos acompaña el subdirector académico Magister Everagusto Paes Quintana Quien se refiere a temáticas importantes para los estamentos universitarios Adelante profesor Gracias Chaire La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña viene trabajando en diferentes temas ya para culminar este semestre Uno de ellos tiene que ver con el proceso de inscripción y como tal de matrícula las personas que accedieron a diferentes carreras Estamos en el proceso de resignación de cupos y luego vendrá ya la lista definitiva de tal forma que los estudiantes que van a ingresar para segundo semestre de 2018 Ya están los grupos conformados y eso nos va a permitir organizarnos para que se nos dé el proceso de inducción y nivelación Que comenzará el 30 de julio con el proceso de inducción y dos semanas de proceso de nivelación en el área básica y en el área de humanidades Con todo ello estamos trabajando además un proceso de bilingüismo en el plan de bilingüismo con los docentes y estudiantes El cual hace unos días se hizo la inmersión en uno de los centros recreacionales de Ocaña En el cual se permitió hacer un trabajo muy importante de todo el tema de speaking y de leasing en el tema de la segunda lengua También venimos trabajando en otros temas muy importantes como es la capacitación permanente Los procesos para que los cursos vacacionales se nos den durante este periodo de vacaciones Ya está el calendario académico de cursos y las personas que van a acceder tienen una nueva forma de acceder a los cursos a través del SIA Y eso nos va a permitir agilizar el proceso y que sea de mayor organización y de mayor facilidad para los estudiantes Gracias profesor por esta completa información El archivo es la memoria histórica de nuestra alma mater En estos documentos reposan todas las acciones realizadas a través del tiempo en las diferentes dependencias Con la finalidad de fortalecer este proceso nuestra institución recibió la visita de un funcionario de archivo general de la nación Con la finalidad de prestar asistencia técnica a la oficina de archivo de nuestra casa de estudios El profesional en sistemas de información, bibliotecología y archivo estadístico Germán Cárdenas Castañeda Se reunió con la secretaria general Magister Blanca Meri Velasco Burgos y su equipo de trabajo Para iniciar el proceso de implementación de las tablas de valoración documental en la institución Es muy importante para nosotros este proceso puesto que por norma tenemos que tenerlo establecido Nosotros desde el año 2017, desde junio del año 2017 empezamos a implementar las tablas de retención documental Que fueron aprobadas por el Consejo Departamental de Archivos En tal sentido el funcionario de archivo realizó acompañamiento al personal Respondiendo inquietudes y dudas concretas con referencia a la gestión documental Esta es una asistencia técnica que fue solicitada directamente por la universidad Y la idea es hacer un acompañamiento, responder dudas concretas en el tema de gestión documental Recordando que la ley general de archivos es una ley que fue expedida en el año 2000 Y dentro de la ley se encuentra el servicio de asistencia técnica que brinda la archivo general de la nación Cabe señalar que la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña desde el año 2017 Comenzó la implementación de las tablas de retención documental Que fueron aprobadas por el Consejo Departamental de Archivos La institución ha venido responsablemente adelantando este trabajo Mediante el acompañamiento del proceso de la Secretaría General La Subdirección Académica y la División de Sistemas socializan el nuevo procedimiento Para matricular cursos vacacionales En la siguiente nota le contamos cómo hacerlo Este sistema se implementa pretendiendo que los estudiantes interesados en hacer cursos vacacionales Puedan realizar todo el proceso desde su sitio de residencia u otro lugar Evitando que tengan que desplazarse al campus universitario para llevarlo a cabo Es una gran herramienta que demuestra el trabajo dedicado y responsable de los funcionarios de la División de Sistemas Y el compromiso de la Subdirección Académica para cada día mejorar el proceso académico En beneficio de la comunidad estudiantil Bueno, este proceso se inicia con la Subdirección Académica Con el fin de solucionar un poco el proceso En cuanto a la demora que se venía presentando en estos cursos vacacionales Entonces, con la División de Sistemas iniciamos un proceso de sistematización En el cual pues ahora va a tener un pequeño cambio En el que ya el estudiante va a hacer la preinscripción Y el sistema le va a generar una liquidación El cual debe, con ese documento, llevarlo al banco Y en el banco hacer el respectivo pago 24 horas después, él va a poder ingresar al sistema Y va a quedar preinscrito en el vacacional Eso para la parte de preinscripción Ahí debemos esperar a que la fecha del calendario académico de vacacionales termine Y cuando este comience, en el calendario comience nuevamente Lo que es el pago de matrículas El sistema también le va a generar una liquidación De acuerdo a los estudiantes que se preinscribieron Y a los números de crédito que tiene cada asignatura Eso lo van a también a descargar Lo van a llevar al banco Lo cancelan y esperan A que el sistema los matricule 24 horas después El estudiante podrá verificar su matrícula en el sistema Y con eso evitamos un poco lo que es Los trámites internos en la universidad En el cual él, desde su sistema, va a poder verificar todo el proceso Hay que tener en cuenta Que si el estudiante se prescribe y no se escribe Y el vacacional se realiza El estudiante no tendrá derecho a reclamar el valor de la prescripción El acuerdo es muy claro Si yo me preinscribo a un vacacional Y la universidad sale el vacacional La universidad no me devuelve la plata de la prescripción Pero si yo me preinscribo y la universidad no da el vacacional No lo oferta La universidad dará por devolverle el dinero Cada materia del vacacional tiene un mínimo de 5 estudiantes Y de acuerdo con los créditos es el costo del mismo Entre 5 y 9 estudiantes tiene un valor De 10 a 14 estudiantes tiene otro valor Y más de 15 otro valor Quiere decir que a medida que aumenta el número de estudiantes El valor disminuye En las instalaciones del Auditorio Cimitarigua Se adelantó la premiación a la unidad productiva Tejedoras de Pueblo Nuevo Ganadora de la XX Expoferia Universitaria Organizada por la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas En las instalaciones del Auditorio Cimitarigua Desarrollada el 31 de mayo del presente año Se le dio el mayor puntaje a unidades productivas A la Asociación de Tejedoras de Pueblo Nuevo Si bien es cierto la universidad tiene que aportar Al tema de proyección y extensión social Y este tipo de escenarios nos han permitido el fortalecimiento Este reconocimiento fue otorgado por parte del Centro de Proyección Empresarial CEPREN Y la División de Postgrados y Educación Continuada Destacando el emprendimiento y trabajo realizado por las mujeres Que conforman esta asociación Siendo algunas cabeza de hogar y víctimas del conflicto En la actualidad estamos haciendo mochilas Estamos haciendo, hilando la fibra Para hacer costales, tres rayas para el comité de cafeteros Y pues todo lo que le podamos sacar de provecho al FIQUE Afortunadamente nosotros vinimos Y veníamos con la intención solamente de mostrar nuestros productos Y el trabajo que estamos haciendo en Pueblo Nuevo Pero gracias a Dios fue esto muy gratificante Cuando nos dijeron que habíamos ganado el primer puesto Y bueno aquí estamos hoy recibiendo ese premio Yo empecé a trabajar en el FIQUE a la edad de 15, 20 años Así en esa edad sí Y ahí yo empecé a trabajar con el FIQUE Me recuerdo que yo sacaba el FIQUE Cortábamos la penca de FIQUE Y había uno que era como un sacador, lo llamaban Era como dos palos Así metía uno ese FIQUE y jalaba uno la tira de FIQUE Ahí salía el FIQUE y ya lo ponía a secar y hilarlo Y a vender la cabulla porque con eso no se hacían empaques Bueno, después ya dijeron que había que hacer empaques Que mandáramos a hacer telares y que hiciéramos los empaques Paperos, sacos ralos Entonces mandamos a hacer telares y empezamos a hacer los sacos Con un seminario de formación en economía solidaria Que será brindado por parte de la Universidad de las Tejedoras Se espera fomentar el espíritu empresarial y la competitividad de los productos elaborados A base de FIQUE para impulsar su desarrollo y comercialización En otras noticias, estudiantes de Administración de Empresas Realizaron actividades lúdico-recreativas en la Escuela Llanadas Número 3 Como una actividad fuera del aula de la Asignatura de Liderazgo Un grupo de estudiantes de Administración de Empresas decidió llevarla a cabo en la Escuela Llanadas Número 3 Donde participaron docentes y estudiantes y padres de familia de la institución Buscando mejorar el polideportivo de este importante plantel educativo Qué alegría me da a mí de ver que la universidad permita que los alumnos se integren con las instituciones educativas ¿Para qué? Para que los niños puedan ser una motivación de que ellos se preparen Y pongan ánimo para estudiar en la universidad también Y sepan que aquí tenemos una universidad que salga adelante los pelados de hoy en día Esta es la semilla de la universidad y aquí van para allá para la universidad Vayan a la secundaria y van para la universidad y ellos van ya motivados Porque tenemos una universidad que nos ayuda para el bien de la comunidad de Ocaña Los estudiantes encargados de organizar el evento gestionaron ante entidades y el comercio de Ocaña Los detalles que les entregaron a los pequeños Tuvimos un proyecto en la Asignatura de Liderazgo El cual era enfocarse en trabajar con una comunidad Nosotros decidimos escoger esta escuela ya que la escuela está bastante abandonada por el gobierno Si se pueden dar cuenta es una escuela que tiene falencias deportivas No tienen mallas, no tienen balones, adicional a eso la pintura, la infraestructura está muy mala Decidimos hacerlo con estos niños para traerles alegría pues con respecto al deporte La actividad de hoy la hicimos con el fin de recoger fondos para poder llevar a cabo nuestro proyecto Adicional a eso queríamos brindarles a los niños un viernes recreativo Le trajimos shows de payasos, muñecos gigantes, diferentes actividades El cual también nos brindaron apoyo, distintos almacenes y por supuesto el apoyo de la Universidad Francisco Paula Santander Estamos buscando patrocinios y eso Y pues que mejor que hacer una actividad de esta Adicional a esto, este es un proyecto el cual le estamos haciendo para también buscar la acreditación de nuestra carrera Los niños se disfrutaron las actividades llevadas a cabo en el polideportivo de la escuela Muy buena, muy linda ¿Por qué? Porque nos divertimos mucho Bonita, muy divertida, puedo estar un ratito acá con el colegio, con los amigos y con todos los demás que están acá A pesar que estos trabajos son de carrera, no puede desconocerse que sirven para hacer extensión en cada una de las instituciones que se visitan Y los estudiantes vayan conociendo lo que nuestra casa de estudios tiene para ofrecerles Y en un futuro no muy lejano, hagan parte de la comunidad estudiantil universitaria Es momento de hacer una pausa para mensajes institucionales Al regreso espere nuestra sección La U Responde Hola, soy Astrid Sarmiento Toscano, docente de la Escuela de Bellas Artes en el área de ballet Si quieres adquirir agilidad, fuerza, elasticidad, postura Inscríbete en el taller libre de ballet de la Escuela de Bellas Artes Acreditación de alta calidad Mi compromiso Universidad Francisco de Paula Santander Trabaja permanentemente En la excelencia académica Acreditación de alta calidad Mi compromiso Universidad Francisco de Paula Santander Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Hola a todos, mi nombre es Adrián Vera Osorio Profesor de la Escuela de Bellas Artes de este maravilloso instrumento que es el ukulele Los invito, este y muchos instrumentos más en la Escuela de Bellas Artes Talleres libres, inscripciones abiertas Los esperamos Ukulele Hay tanto que quiero contar Hay tanto que quiero saber de ti Somos una universidad comprometida Con criterios de calidad Que trabaja día a día por el mejoramiento continuo Entregando a nuestros 7000 estudiantes las herramientas necesarias Y brindando a nuestra región profesionales competentes para servirle a la sociedad Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Construyendo proyectos de vida Consulta nuestra página web www.ufpso.edu.com Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Estamos invitando a la comunidad de general para que participen en el taller de artes plásticas de dibujo en la Escuela de Bellas Artes Están abiertas las inscripciones y la convocatoria está disponible para niños, jóvenes y adultos Donde podrán aprender nuevas técnicas de dibujo y pintura En nuestra sección la UR responde Un estudiante formula su inquietud con respecto al procedimiento para acceder a becatrabajos y monitorías Hola mi nombre es Shirley Cortés Quiero saber cuál es el proceso de inscripción para becatrabajos y monitorías Para responder la inquietud sobre los procesos de inscripción de becatrabajos y monitorías Es muy simple Esperar primero que todo el calendario académico donde allí se reflejan las fechas Habilitadas para que todos los estudiantes a través de su sistema de información académica se inscriban Allí en el link de becatrabajos y monitorías En su CIA cada estudiante tiene el derecho de postularse a hacer este tipo de estímulo Partiendo de allí ese es el primer paso que se debe cumplir como inscripción De ese listado de inscritos luego se hace la publicación y el llamado a todas las dependencias para que soliciten a través de un formato Sus becatrabajos y monitorías La cantidad y la descripción de las actividades en las cuales ellos estudiantes irían a hacer este tipo de modalidad de beca o de monitoría Partiendo de allí el comité de bienestar universitario se reúne, analiza todas las solicitudes de cada una de las dependencias Y teniendo en cuenta los criterios de selección se asignan estas becas, trabajo o monitorías Los criterios de selección están reflejados en un procedimiento que se llama escogencia de estudiantes para becas, trabajo o monitorías Es un procedimiento totalmente completo donde ahí está el paso a paso Cómo el estudiante se escoge para que sea habilitado y haga parte de este estímulo e incentivo académico Luego que el comité analiza cada una de las solicitudes Los criterios de selección son los siguientes Por promedio acumulado es uno de los criterios de selección Pero también el comité de bienestar tiene a bien escoger a estudiantes con condiciones de vulnerabilidad Esta población es donde más escogen los estudiantes de beca, trabajo o monitores Para que accedan a este estímulo Dado que es una población bastante escasa de recursos económicos y es potencial a desertar Entonces para nosotros minimizar esa población que está en esa condición Se apoya bastante con este estímulo El comité de bienestar tiene a bien analizar todas las situaciones de condiciones de los estudiantes Población vulnerable, socioeconómicas Además de eso los buenos rendimientos académicos, promedios acumulados buenos Esos estudiantes son beneficiados con este estímulo de beca, trabajo o monitoreías Es muy sencillo, el paso a paso lo encuentran en nuestra página institucional de bienestar universitario Allí se encuentra el procedimiento por el cual el comité de bienestar tiene a bien otorgar este estímulo a los estudiantes En otra información, estudiantes de décimo semestre de administración de empresas Presentaron el balance de las consultorías adelantadas en diferentes empresas e instituciones Como producto de la labor llevada a cabo durante el semestre Los estudiantes de administración de empresas de la asignatura consultorio empresarial En el auditorio del Centro de Investigación y Desarrollo Regional SIDER Socializaron el trabajo realizado con las comunidades vulnerables escogidas para tal fin Para destacar el apoyo brindado por las asociaciones para que estos jóvenes desarrollaran eficientemente su labor El CIDER tiene como propósito permanente acercarnos de manera especial a las comunidades En el presente semestre tuvimos una inclinación a un sector particular que tenía que ver con una comunidad vulnerable O en situación de afectación Y está relacionado con mujeres víctimas o mujeres cabezas de familia Durante todo el semestre estuvimos desarrollando con ellas jornadas de capacitación de manera integral Y adicionalmente colocamos estudiantes en cada una de ellas para atender las necesidades que tuviesen en temas de carácter administrativo Esta vez no tuvimos la oportunidad de asistir en sectores empresarial comercial como se hacía en otros periodos Esta vez dedicamos un semestre exclusivo a un sector social de la ciudad Porque consideramos que había un volumen significativo y que ameritaba este esfuerzo Los muchachos están descubriendo en primera instancia una asertividad en lo que aprendieron desde el punto de vista técnico Pero descubrieron un componente que de pronto estaba rezagado que era el desarrollo social Ellos lograron que en esta fase final de la carrera descubrieran una alta sensibilidad Y una responsabilidad que tenemos todos los profesionales Y más aún aquellos que intentamos formar parte de las empresas de tomar decisiones en las organizaciones Que busquen favorecer esa desigualdad que existe en el mundo actual Los representantes legales de las asociaciones estuvieron presentes Mostrando su compromiso y el agradecimiento con la universidad por este apoyo Excelente el acompañamiento que hemos tenido por parte de los estudiantes Por parte del profesor de la Rosa desde el año pasado Ha sido de gran importancia para nosotros porque hemos tenido la oportunidad de capacitarnos más De tener más conocimientos acerca de lo empresarial Acerca de los proyectos productivos, cómo formularlos en el momento de la ejecución De la parte también emocional de la unión dentro de la asociación Ellos nos inculcaron mucho esa parte fundamental donde teníamos muchas falencias Es una oportunidad para nosotros y ha sido muy bonita compartir con ellos Porque ellos tuvieron digamos ese acercamiento con las señoras de la asociación Y pues ha sido de importancia para nosotros Los estudiantes se mostraron satisfechos por el trabajo realizado Y para nosotros fue de gran aprendizaje porque nos ayudó en la parte profesional A ser personas más maduras y ver que dentro del proceso de una organización o de una empresa Se lleva gran responsabilidad y gran trabajo Fue algo satisfactorio porque nos ayudó a formarnos profesionalmente Pues nos acercamos a ese medio que nos vamos a desempeñar más adelante Y de una u otra manera logramos contribuir a las falencias que estaban sucediendo En el transcurrir de la asociación y pues pudimos portar nuestro grano de arena Esta importante labor realizada por la universidad Primero que todo coayuvo al mejoramiento del proceso administrativo en cada una de las asociaciones Pero lo más destacable es que propende por mejorar la calidad de vida de las asociadas Y por ende la de su familia Hemos llegado a nuestra sección Lau Comenta A propósito de la terminación de clases Quisimos preguntarle a los estudiantes Cómo fue su desempeño académico durante este semestre Señor, muy satisfecho Esperando otras notas porque teníamos terminado exámenes Entonces estamos esperando Sí, satisfecho sobre todo con los docentes Ya que impartieron una muy buena cuátedra Y desarrollaron todo el contenido programático de cada asignatura ¿Satisfecha? Sí, estoy satisfecha, claro Me ha ido muy bien Todavía no he terminado, pero sí, muy bien Sí, gracias a Dios y pues gracias a la calidad de docentes con la que cuenta nuestra Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Sí, pues a mí me parecen muy bien Las materias que se incluyeron en Bueno, que yo incluí en mi semestre estuvieron muy acorde a mis expectativas Sí, señor, quedé muy satisfecho ¿Qué le digo? O sea, esperé como los resultados que esperaba Y espero las mejores notas para subir mi promedio Sí, claro Pues esto es la totalidad de uno Y el rendimiento es Prácticamente es lo que uno se proponga Y sí, gracias a Dios, excelente Con éxito se llevaron a cabo los Juegos Intramurales de primer semestre de 2018 Los Juegos Intramurales, que por disposición de algún deporte deben realizarse durante el primer semestre de cada año Son las justas deportivas que con ansias esperan los estudiantes Porque van a representar a la carrera para la cual están matriculados Además, estos Juegos permiten prepararse con miras a integrar las selecciones de la Universidad Que participan en los Juegos Universitarios en cada una de sus fases Para nosotros es fundamental cumplir con esta etapa intramural Ya que el reglamento de ASCUN nos lo exige como primera fase Al interior de cada institución se debe organizar por reglamento esta fase intramural Seguido allí, pues vienen las diferentes fases que el reglamento de ASCUN lo contente Para nosotros es satisfactorio saber que los estudiantes entienden Ya que es una fase intramural Ya el estudiante sabe que debe representar a su carrera Que lo hace de la mejor manera Incluso saben ya cuál es la metodología De que pueden organizarse los diferentes semestres Pero representando su programa Allí hay una gran fortaleza Y es que se crea ese gran sentido de pertenencia por su programa Y obviamente para nosotros es fundamental porque masificamos la participación En estas disciplinas que se organizan El apoyo recibido por la alta dirección y el comité de bienestar universitario Fue esencial para el éxito de los Juegos Nos han encomendado esa tarea de masificar el deporte en la universidad De que el estudiante aproveche el tiempo libre De que esos espacios que se generen de integración con los demás estudiantes Sean en torno a la actividad física Y es así como ellos ven que el servicio Que ofrece bienestar universitario a través de estas disciplinas Se ha ido masificando y esa fue la finalidad de nuestra Cabe destacar que para esta versión Y teniendo en cuenta la realización del mundial de fútbol Por consenso con las demás universidades afiliadas a algún región oriente Se optó que se organizara como una especie de mundialito Cada equipo representara su carrera Pero que tomara como referente a uno de los países clasificados al mundial de fútbol Los grandes finalistas fueron Sobotecnia, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil e Ingeniería de Sistemas De esta manera hemos llegado al final de la presente emisión del informativo Así va la U La invitación especial a que nos sigan a través de nuestras redes sociales Y nos vean en la página institucional www.ufpso.edu.co Nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad Hasta entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!